Música 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 Tachivo, tachivo Tachivo, tachivo Tachivo, tachivo 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 I Vamos a preguntar dónde trajeron el bolado y la importan. Ya me están empezando aquí el pejo de luna en los ojos. Ya, a mí también. Sí, a mí también. Y continúa, voy a continuar. Van como 25 minutos. Ahí están 5. Pero ya no aguanto la vista. Ahora, 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 ahora. Ahorita, ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Pero ni los presidentes cuando ganan en eso. ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¿Qué es el pelo? El pelo le cae un poco a poco. ¡Otra vez! 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 ¿Cuánto te han gastado en eso? ¿Cuánto te ha gastado en eso? ¿Cuánto te ha gastado en eso? jamás había tenido tan iluminado mis ojos en una noche qué hermoso pero me vas a salir 50 mil dólares 50 mil 100 mil cuánto para menos 3 millones de dólares de dólares mucho, mucho, mucho pero esas luces son otras luces porque el impacto le voy a preguntar a uno de los clientes esas luces no es cualquier cosa, son computalizadas esas luces las controlan por computadora a través de una programación que hacen previa porque todo está sincronizado o sea, no creas que es cualquier vautorita yo he comprado mil dólares de luces de esas y prácticamente no es nada son unos poquitos tiros y nada yo creí que era por lo menos un grupo que iban a tener uno y yo corría para otro grupo así me los imaginaba yo detrás de este estadio como el tío Najib el año pasado en navidad todo está programado y sincronizado de una manera que todo tiene un orden ni un minuto durado los mil dólares de la luz se quedan si, nada, nada nada y ahí está con una carne, casi ni está con volado es de 10 huevos y aparte que ahora las cosas están más caras la pólvora china va a estar el doble de lo que estaba el año pasado así que es carísimo, carísimo no, pero... no, pero... si alcanza habían tomado 200 mil no, papá, no te lo aseguro que no no, mamá pero pedir el pollo campeón de clavar una pieza de pollo porque mi ojo mi ojo yo voy a salir por mamá a mi gente me puede aclarar entiendo el flash entiendo el flash entiendo el flash oye, no te notería que te puedes contar más o menos que seas así no, que más caro a los que programan a los que, a los que coordinan todo o ahí en youtube puede ver pa cruces, no la pasión no te van a decir cuánto pero, pero si es caro te cayó pues mamá mi ojo si le bajas el chico pues a campero que te cayó a mi también a mi también me cayó así ya ven los ventajas de atalente pa ah, sí, ahí reporta ah, chaval ya ven los buenos a andar para brisa vamos a buscar la salida pues porque no, no fuimos no se van a perder todo de las manos ahí se puede se puede, se puede porque aquí estamos haciendo la gente si, pero igual es lo mismo si salís por acá subí la grada y si no salís solo o sea, allá dice allá está una entrada ahí cerquita aquí ve subimos aquí es lo mismo esta salida va a dar la misma salida allá es lo mismo con eso que a los rectos caminemos que van a dar la misma salida hay un gran salida y lo que pasa que pasa ¿qué pasa? voy a llevar mi cosa aquí anda aquí anda que le llamara pues me dijo se puede hablar de la mona que está que le habla por primera vez en la vida estoy super caro ah, para ver si es si es se fue pase pase a Chivo y usted no haya venido a esto no nunca había venido lo miraba de lejos de mi casa pero me subí al techo de mi casa para verlo a ella miren todo el tiempo lo mismo por mi televisión y lo transmiten por televisión no lo transmiten para que no lo transmiten no había en facebook como estaba también pero facebook pero yo televisión entonces jamás me imaginé venir a verlo en vivo más temprano para caer en frente a esperar a la luz de esta pelea y nos íbamos desde temprano 4 y si nosotros este se reunía gente va y un grupo se iba se iba para a un lugar donde se esperaban las luces que desde ahí se ha mirado cerca de la zona de la reventa las esperábamos nos vamos desde las 4 de la tarde a esperar la noche a ver ahí están todos los frugones de las luces me cree que poquito todo es donde vienen todos los equipos 2 3 millones de dólares el propósito la mayoría de las empresas digamos básicos fue el campero como para ellos pagan impuestos por gobierno pero más no para impuestos al gobierno ahora es una social o eventos para la comunidad porque muchos niños que disfrutan de esto también tele corporación salvadoreña porque ahí decía de que están vinculados a lo mejor tienen una alianza pero no creo que son patrocinadores no pero transmiten también lo pasan como 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 reportaje y ahora va y ahora y ahora este son de toda la gente que vive en otros departamentos pero por lo que usted dijo también hay en otros departamentos de esto va no 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 pero no 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 que no pero según lo que lo que yo he visto guatemala de guatemala de verdad pero lo adoptaron así rápidamente en el sabor y creación el salvador el salvador podría ser como direcciones como saboreña pero los inversores originales donde guatemala no sé pero quizás como en los 80 por ahí pero estados unidos porque no es el mismo quería llevar pero no puedo llevar más de los viajeros 1907 en guatemala en 1971 y un año después inicio pero operaciones en el salvador liderado por don juan bautista gutiérrez en compañía de su hijo dionisto que fue nombrado presidente del negocio ah mire que chivo usted puede ir tomando una foto una selfie ven y salimos yo chistando y no salgo por favor a la policía 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 y jajaja y la policía 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 pito papá jajaja una foto una foto papi papá papá gracias papá 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 José Moni Morales dicen ahí jajaja jajaja tu mamá Choco ay ay ya bueno de aquí vamos todavía para el Salvador del Mundo de aquí vamos para el Salvador del Mundo de aquí vamos para el Salvador del Mundo ¿qué les acordás? hasta aquí llegamos, pero vamos para el Salvador del Mundo vamos, vamos, vamos el Salvador del Mundo